Suave Nací en esta islita de Colombia Ella es muy bonita Son sus calles Suave y serena Como la morena Que vive en este lugar Por las tardes Cuando el sol poriente lanza el mundo Un lindo arremol Solo y triste Llorando una pena La ilusión De un viejo amor Me llaman el parteñito Porque en el puerto nací Y junto con mi morena Allí yo viví feliz Cuando salgo por las tardes Con mi morena a pasear Pregunta a toda la gente Si es que nos vamos pa'l mar ahí Suave, suave, suave mi canoa No se me solas cuando llegue de la proa Suave, suave, suave mi canoa No se me solas cuando llegue de la proa Séntate bien morena Porque nos vamos a mojar Suave, suave, suave mi canoa No se me solas cuando llegue de la proa Suave, suave, suave mi canoa No se me solas cuando llegue de la proa Séntate bien morena Porque nos vamos a mojar Séntate bien mi negrita Porque nos vamos a la guatalaí Suave, suave, suave mi canoa No se me solas cuando llegue de la proa Suave, suave, suave mi canoa No se me solas cuando llegue de la proa Banda bocana Suave, suave, suave mi canoa No se me solas cuando llegue de la proa Suave, suave mi canoa No se me solas cuando llegue de la proa Séntate bien morena Porque nos vamos pa'l mar Séntate bien mi negrita Porque nos vamos a navegar ahí Suave, suave, suave mi canoa No se me solas cuando llegue de la proa Suave, suave mi canoa No se me solas cuando llegue de la proa Séntate bien morena Porque nos vamos a mojar Séntate bien esmeralda Porque nos vamos a la guatalaí Suave, suave, suave mi canoa No se me solas cuando llegue de la proa Suave, suave, suave mi canoa No se me solas cuando llegue de la proa Séntate bien morena Porque nos vamos a mojar Sétate bien mi negrita Porque nos vamos al agua hasta la liga Sabe, sabe, sabe mi genoa Los alas horas cuando lleguen a la gloria Sabe, sabe, sabe mi genoa